Música Estamos en la mesa de 360 donde hacemos televisión con sentido, acá desde el canal 15 y hoy vamos a hablar sobre el sector agroindustrial y por supuesto sobre el sector agropecuario y para eso traigo a don Wendell Gabriels, él es presidente del Parlamento Agropecuario Nacional tiene formación en ingeniería agroindustrial y por supuesto también es gestor de proyectos agropecuarios ¿Cómo está don Wendell? Muy bien, muy bien, muchísimas gracias por tenerme acá, por poder tener el espacio de poder abrir, conversar sobre el tema del sector agropecuario y como siempre agradecerte porque das ese espacio para otras personas y das esa oportunidad para que podamos expresar sobre lo importante que es el sector agropecuario para Costa Rica Bueno, usted representa a un sector de la juventud desde que hace muchos años hace gestión política y eso es muy importante y creemos que acá en el canal 15 eso es fundamental ¿Cómo está el sector agropecuario nacional en este momento don Wendell? Bueno, lasimosamente tenemos que hablar desde que hay un rezago, 20, 25 años anteriores en el cual el sector agropecuario no ha sido incentivado, lasimosamente las políticas públicas que han ingresado en la asamblea legislativa no ha sido para reactivar el sector agropecuario y por ello tenemos un sector abandonado, un sector endeudado, altamente endeudado y bueno, ahora allí es los efectos del COVID y eso afecta un poco más, ¿verdad? Se hablaba en 30% de pérdida en todo lo que es el tema de producción nacional y entonces nosotros como Parlamento Agropecuario Nacional, nosotros como estructura, como representantes del sector agropecuario lo que buscamos es que tratemos de enfocar la reactivación económica del país todo lo que viene para el futuro por el sector agropecuario, ¿verdad? Porque por ello podemos establecer que aunque tenemos un sector altamente endeudado tenemos muchísimas aristas en las cuales podemos crecer y eso no se ha tomado en consideración lastimosamente Sí, hay proyectos muy interesantes que vamos a tratar de conversar en todos los bloques Don Wilder, hay algo que me parece que es muy importante en este momento y es una hoja de ruta desde el sector agroalimentario donde nos decía Don Felipe Arauz, decano de Ciencias Agroalimentarias él decía que el cazado que nosotros recibimos en un 70% estaba dado por los agricultores entonces, ¿cómo desde el sector agroalimentario todo el tema de la ganadería está logrando un impacto muy importante? Sí, totalmente, ahí entraríamos directamente con el tema de seguridad alimentaria ahora hay algunos proyectos en temas de soberanía, de seguridad alimentaria pero como vos lo decís, no se ha tenido o no se ha tomado la importancia que tienen los productores a nivel nacional y también en un tema de la construcción cultural, lo que representa al sector agropecuario como tal para Costa Rica entonces yo creo que, como bien menciona Don Felipe, que hemos tenido muchísimas conversaciones en cuanto a cuál sería la hoja de ruta para Costa Rica el sector primario de la producción representa reserva relevante para el futuro de Costa Rica así es, ¿y cómo desde las ciencias agrarias podemos lograr un impacto en escalada? y lo digo porque la depresión ha venido dándose desde hace más de 25 años y el panorama parece que en pandemia se ha complicado muchísimo, Don Wendel claro, volvemos a lo mismo del tema de que el sistema productivo nacional, por lo menos el primario esos encadenamientos en cuanto a los sistemas de producción y el mercado se han ido alejando y en ese caso empezamos a hablar de remuneración, empezamos a hablar de calidad de producto, inocuidad y demás donde todos esos sistemas productivos estamos alejados de poder ser y competir con los que están a nivel internacional en esa misma gama de rubro productivo entonces cuando empezamos a analizar en el estado en el que nos encontramos y para dónde vamos encontramos una brecha muy grande en el estadio de los productores y las productoras a nivel nacional ahí es donde encontramos que es necesario no solo el tema de capacitación que hemos empezado ya 10 años de empezar a poder capacitar a esos productores pero también empezamos a hablar del tema de juventud cuál ha sido el recambio generacional en los temas de sistemas productivos ahí encontramos que por lo menos en ganadería que es una de las partes en las que nos enfocamos fuertemente tenemos que solo el 25% de los hijos de productores retoman la actividad agropecuaria eso quiere decir que entonces de aquí a unos 10 años, 15 años vamos a contar con solo un 25% de la producción nacional en temas de ganadería y eso lo digo porque en el último estudio del Estado de la Nación hablaba de que el nivel de edad de los representantes y productores agropecuarios en temas de ganadería andaba en 65 años, 63, 65 años que fuerte ese dato voy a ponerle tres elementos más porque ahora usted acaba de haber sumado uno nuevo a este análisis que yo traía la demografía de la vejez en el sector el cambio climático que ha afectado sistemáticamente la pandemia y hoy el desempleo entonces, ¿cuál es el reto más importante que se debe asumir en este momento desde el sector con una demografía que tal vez responde mucho a intereses que no comprenden la tecnología actual? claro, ahí entramos directamente en el tema de remuneración si no entendemos un sistema productivo en el cual puede generar una economía y le puede generar a ese productor o a esa persona o a ese joven una remuneración en la cual él pueda vivir dignamente entendemos que para la juventud ni para ninguna persona el sector agropecuario es un foco en el cual enfocar su proyecto de vida entonces, por eso el dignificar la producción agropecuaria el entender que la producción primaria tiene que ser apoyada y te hablaba del tema del conocimiento el perder el conocimiento de la producción agropecuaria a nivel nacional sería el golpe último para destruir lo que es Costa Rica como tal acordémonos que Costa Rica se construyó a base de productores a base del sector agrícola y el perder ese conocimiento esos años de errores de todos los productores que han tenido que crecer en su finca cometer errores, solucionarlos cometer errores, solucionarlos y todo ese aprendizaje lo vamos a coartar o cortar para que toda esa juventud que estudia tiene un nivel académico porque entendemos que la juventud de Costa Rica tiene un nivel académico muy alto pero que si los colocamos a ellos directamente en algún sistema de producción hay un distanciamiento en temas de conocimiento tan grande entonces eso generaría que nosotros tendríamos que enfocarnos directamente en el tema de exportación o importación de productos y entonces el tema de exportación que es el que está sosteniendo directamente ahorita la parte agroindustrial de la producción nacional lo perderíamos Esto que dice Wendel creo que todavía no se ha dicho y es algo que deberíamos de poner en memoria tenemos un grupo, un sector que viene trabajando desde hace mucho tiempo no solamente la tierra sino dedicado al mercado de las proteínas y en esa línea de trabajo la demografía de la vejez ha llegado a su puerta ahora el hecho de que poco a poco ese conocimiento y ese nivel de aprendizaje se pierda ocasionaría directamente hacer maletas de nuevo y que hoy por hoy lo que plantea Wendel me parece que es definitivamente algo que tiene que estar en la mesa de 360 seguimos en nuestro segundo bloque conversando con don Wendel sobre los proyectos que vienen desde el parlamento ya casi regresamos regresamos a 360 estamos conversando con don Wendel Gabriels él es el presidente del parlamento agropecuario nacional y en la mesa de 360 hoy hablamos de ganado explíquenos cómo se comercia la ganadería en Costa Rica bueno la dinámica de la ganadería es interesante porque es diferente de los sectores agropecuarios nosotros tratamos de dividir el tema del sector ganadero en tres etapas digamos uno la parte de leche que es una de las partes más fuertes a nivel nacional después tenemos la parte de carne que es la parte de engorde y como tercero y muy importante la parte de cría que es el que vivencia un momento difícil también sí desde hace muchos años desde hace muchos años y más ahora porque se ha incentivado todo lo que es las dinámicas de fortalecimiento en temas de alimentación en temas de producción pero en la parte lechera ¿verdad? y después empezamos a ver una baja en la parte cárnica en la parte de engorde y entendemos que para los que no manejan un precio internacional que son los que son los de cría tienen que mantener un animal desde cero a un año desde cero a dos años ¿verdad? y en ese caso no solo no tenemos ni cuantificado cuánto es el costo exacto de ese proceso ¿verdad? sino que también cuando ese criador llega a comercializar se topa con un precio establecido ¿verdad? entiendo entonces cuando ahí es donde entendemos que lasimosamente el alejamiento o a ese apoyo al sector de cría es lo que ha hecho que la baja de la producción de ganado se acentúe yo he notado mucho que por ejemplo en el sector del frijol hubo una fuerte intervención y se ha venido dando conforme ha pasado el tiempo del frijol nicaragüense en el caso de la carne uno la ve mucho en el mercado también la carne venida de Nicaragua ¿esta dinámica se sostiene o es precisamente en el caso de la carne que se lo estoy comentando un juicio de valor necesariamente don Winder bueno tenemos que entender que aquí hay procesos que se establecieron digamos la corporación ganadera ¿verdad? establece sus dinámicas en términos de capacitación en términos de fortalecer la producción y forrajes ¿verdad? y alimentos ¿verdad? después tenemos un ministerio de agricultura y ganadería que enfoca su parte en un plan nacional de ganadería así es ¿verdad? y ahora venimos con el tema de la afectación directa y lo que necesita y requiere el sector agropecuario ¿verdad? entonces entendemos que la parte de alimentación ¿verdad? que es uno de los costos más altos en los sistemas de producción pecuaria ahí nosotros no hemos apoyado ni innovado en temas de alimentación ¿verdad? ve que usted ve que usted me acaba de haber puesto los tres más importantes picos en los que funciona ese sistema de producción ahora ¿cómo se hace política pública desde ese esquema? y ahí vamos hacia los alimentos ¿sí? sí a eso iba digamos en temas de crecimiento de cantidad de reyes a nivel nacional entendemos que los últimos dos años tenemos un crecimiento aunque es pequeño lo hemos tenido pero tenemos que hacer un análisis más profundo de esos números ¿verdad? ¿cuánta es la cantidad de ese ganado que ha venido desde Nicaragua? ¿verdad? y ahora ¿cuánta es la pérdida de calidad que hemos tenido con la entrada de ganado extranjero ¿verdad? y también la otra parte que es sumamente importante tenemos una acción directa entre la remuneración del sector ganadero en términos de que hay un precio establecido y tenemos carnicerías la parte de mercado comercialización que no está regulada y que maneja los precios a su antojo ¿verdad? entonces tenemos hasta diferencias de 300 y 400% en temas de precios de lo que es la producción y el tema de mercado entonces cuando vos no hace la consulta en temas de legislación ahí directamente es los dos puntos vitales que requiere el sector ganadero uno es el apoyo en temas de fortalecimiento de la cría de ganado ¿verdad? para tener una base sólida nacional con todo lo que es calidad e inocuidad ¿verdad? y conocimiento agropecuario y la otra es la parte de revisión y legislación para ese precio que encontramos en el mercado ¿verdad? porque no podemos intentar decir que es también un precio regulado por oferta y demanda ¿verdad? ahí tenemos que entender que la oferta el legislativo tiene muchísimas acciones por las cuales tiene que hacer para regular esa oferta entiendo qué importante es el recorrido que nos hace del precio porque efectivamente hay una gran diferencia entre un negocio versión carnicería y un supermercado y que en ocasiones también varía de la carne del lugar de donde proviene y uno puede verlo directamente en la etiqueta ¿cómo ahora entender ese papel desde el parlamento con un plan que ustedes han desarrollado contra el hambre y la mala nutrición que tiene que ver con seguridad alimentaria? Bueno ahí entraste en un tema que es vital el tema del etiquetado ¿verdad? y ahí entramos en la otra parte que es trazabilidad ahí Costa Rica está alejado completamente de las dinámicas internacionales que se están realizando ahorita ¿verdad? el costo de esa trazabilidad en finca no es sostenible para la producción nacional y tenemos que hacerlo sostenible explíquenle la trazabilidad en finca para el caso del ganado porque ahora lo entendemos en pandemia con el COVID ok el tema de trazabilidad en ganado es que esa carne que llega al consumidor usted sepa de dónde viene en qué condiciones viene en qué condiciones se crió en qué condiciones se produjo para que usted tenga una seguridad alimentaria en términos de ese alimento que está comprando o va a consumir ¿verdad? esa instalación de esa trazabilidad en Costa Rica no se ha podido hacer hay muchísimas iniciativas en las cuales se está intentando realizar la parte del etiquetado en carne es sumamente importante encontramos carne inyectada con agua encontramos carne con químicos encontramos carne producida en otros países de manera por no decirlo de una mala manera pero sí con una menor calidad que la que encontramos en el país y eso entonces viene a competir directamente con la carne nacional con precios más bajos lo cual lo hace tirar el precio de compra al productor hacia abajo y mantenemos los precios de comercialización ¿cómo protegernos como consumidores finales don Wendel? bueno el tema aquí principal es que si fortalecemos el sector ganadero nacional entendemos también que el mercado se va a sostener por el mercado nacional si ahora proponemos o lo que estamos incentivando es la entrada de carne de Nicaragua la entrada de carne de otros lados en condiciones diferentes y con menos calidad que la carne nacional lo que encontramos es entonces que la calidad del producto y la desinformación que tiene el producto el que compra lastimosamente hace que nosotros como ganaderos tengamos que competir en forma desigual ¿verdad? ahora decíamos directamente que ¿cuáles son las acciones que viene ejecutando el Parlamento Agropecuario Nacional? ahora vamos a retomarlo en este tercer bloque porque me parece que una de las cosas más importantes planteadas en este cierre tiene que ver con el precio que recibimos versus la seguridad alimentaria de que efectivamente nos estamos echando a la boca estamos conversando con Don Wendel Gabriel el expresidente del Parlamento Agropecuario ya regresamos regresamos a 360 en este último bloque conversamos con Don Wendel Gabriel sobre la ganadería Don Wendel hablemos un poco de todos los beneficios y el impacto que se ha logrado desde el Parlamento que usted lidera bueno muchas de las propuestas que hemos tratado de incentivar y promover han ido directamente en la parte económica porque entendimos que muchas de las dinámicas en las cuales se está rezagado el sector agropecuario es por un tema de crédito un tema de endeudamiento encontramos el sector Palmero con más de 24 mil millones de deuda encontramos un sector café un sector piña un sector caña un sector ganadero con gran endeudamiento verdad y así con los demás logros productivos por lo cual hemos incentivado el tema de sostenibilidad agropecuaria un plan de sostenibilidad agropecuaria hemos entrado también con el tema de los avales y garantías un proyecto de avales y garantías y directamente en la parte pecuaria en la parte ganadera no solo en la parte de legislación verdad como un tema de seguridad alimentaria seguridad alimentaria y todo lo que es poner a la producción primaria delante como uno de los rubros más positivos para crear reactivación económica en el país para que la gente entienda don Wendel usted habla mucho del impacto a nivel legislativo con leyes verdad y es porque el diálogo que tiene el parlamento es directamente con la asamblea legislativa y es ahí donde ustedes están logrando reivindicaciones ahora ya vamos a hechos más prácticos que tienen que ver con proyectos los forrajes son fundamentales en esto totalmente totalmente la alimentación digamos que es forrajes también a la gente ok el forraje es el alimento el pasto que tiene como consumo primario el ganado verdad ahora entendemos que el forraje es una de las formas de bajo costo para la alimentación del sector ganadero pero entendemos que la alimentación que anda entre un 65 y un 67% el costo en temas de producción ganadera lo estamos basando lo estamos basando directamente en el concentrado en los insumos agropecuarios como el concentrado por lo cual nosotros entendimos que bajar el costo de ese de ese insumo de ese alimento podría hacer competir directamente al productor nacional con lo que entendemos a nivel internacional eso significa matar esas empresas también no significa matar directamente sino que es generar otra opción para el sector ganadero en el cual pueda rentabilizar su sistema de producción algo muy positivo pero en la diferencia de precios al final significa sacarlos casi hablemos en términos de porcentaje para que la gente lo entienda si yo pagaba por un alimento mil pesos ahora voy a pagar cuánto ok bueno el costo promedio de un kilo concentraban entre 270 colones y 278 colones a precio de mercado y la propuesta que nosotros estamos haciendo es que este que podría llamarse también concentrado peletizado de forraje directamente este andaría rondando un costo de 15 a 20 colones la diferencia es muy grande nos pone a los productores ganaderos a competir y mucho de esto es lo que yo te decía anteriormente en términos de participación nueva innovación nuevos proyectos y que se entienda que hay oportunidades y hay opciones para que se rentabilice la sistema de producción hablemos ya de un piloto que ha demostrado que ese proyecto perfectamente podría haber luces sí ya tenemos investigación un estudio muestras realizadas para este peletizaje de forraje verdad y ahora tenemos el piloto para realizarse en fortuna de varaces con la cámara peletizaje expliquemos que es peletizaje es la concentración o directamente gestionar lo que es el alimento y poder hacerlo en pequeñas capsulitas en las cuales este alimento no solo mantenga su porcentaje de proteína y su calidad de como alimento sino que también sea más fácil de consumir pero tiene un asunto positivo más que es el tema de que el forraje si usted no lo manipula bien el tiempo de vida de ese forraje es muy corto en el cual usted al peletizarlo de la forma que nosotros lo estamos haciendo este va a tener a largo de su tiempo de vida hasta dos años entonces eso le da tiempo también a los sistemas de producción de poder plantear y manejar su tema de alimento no solo reducirlo en precio sino decir mira yo voy a guardar para los tiempos en los cuales el forraje o el alimento está muy alto y yo entonces puedo tener 12 meses dentro de mi finca en los cuales yo voy a seguir produciendo a un mismo nivel sin la alimentación tenemos vacas y tenemos toros en los cuales vienen en un aumento en el alimento en un tiempo y después en una caída y eso cuando lo vemos en la rentabilidad de la producción agropecuaria entendemos que en el segundo año ya no es que está a su tope sino que lo que trata es volver a establecerse y otra vez caer entonces su pico alto de producción nunca lo vamos a alcanzar vea que la noticia que usted nos da acá en 360 es una primicia que tiene un alto impacto Wendell es que usted nos está diciendo que esa diferencia de precios tan grande que existe de algún modo significa que el sistema podría cambiar sistemáticamente y que el precio final de la carne inclusive podría tener réditos hacia el consumidor final totalmente totalmente eso es el nivel de incidencia que nosotros estamos tratando de realizar como parlamento transformar la dinámica agroproductiva para que esta sea no solo rentable sino que sea una de las opciones para que la gente diga mi futuro yo lo puedo plantear en el sector agropecuario esto es un juicio de valor pero si uno se da cuenta y ve esa diferencia de precios uno podría decir que de algún modo ha sido asaltado a mano armada en el pasado y si eso no es así entonces podríamos tratar de entender esa dinámica de sobreprecio versus lo que significaría esta investigación nueva que ustedes hacen y ahora digo yo no tienen ningún tipo de adversarios en este proceso que les está limitando que lleguen a un buen puerto claramente es difícil colocar uno de estos productos a nivel de mercado porque entendemos que los que lideran el tema de venta de insumos agropecuarios no les va a ser interesante que haya una propuesta que baje el precio tanto pero para nosotros es entender que si no hacemos este tipo de dinámicas los sistemas de producción se van a perder pero usted me está hablando como de conciencia de quienes los distribuyen pero si al consumidor intermedio que es el agricultor del ganado el hecho de recibir un mejor precio le va a ser muy beneficioso totalmente aquí hay dos cosas una acuérdate que el tema de los insumos el tema de granos es un tema internacional por lo cual todas estas compras que nosotros realizamos hay un sobreprecio que viene marcado desde la salida de puerto entonces ese precio lo termina pagando el productor nosotros lo que entendemos es que nosotros tenemos que producir el alimento en finca nosotros tenemos que producir con una un costo menor y tenemos que llegar al mercado con un costo menor para el consumo y son capaces de producir esto a gran escala si, si se puede se puede realizar a gran escala ahora se necesita una inversión alta en eso es lo que estamos ahorita intentando que esto sea apoyado de mayor forma no para que nosotros no simplemente no lo generemos desde el piloto sino que ya sea un sistema de producción para que se le pueda dar beneficio a todo el sector ganadero empezamos en Guanacaste pero queremos que ojalá llegue eso a todo el país pero todas estas propuestas como la transformación en temas de alimento para el sector ganadero el tema del vehículo de propósito especial toda la parte económica avales y todos los demás proyectos que se encuentran dentro del brazo del parlamento agropecuario nacional tienen un fondo muy especial que es poner como prioridad el sector agropecuario dignificar la producción agropecuaria y entender que el alimento esa seguridad y soberanía alimentaria que debemos tener en el país es de suma importancia me quedo con eso y muy buena la fotografía de la ganadería a nivel nacional muchas gracias don Winder a vos hombre muchísimas gracias hasta luego y y Gracias por ver el video.